Está inundada la estructura edilicia del Liceo de Tala y esto impide el normal desarrollo de sus actividades. Como se puede ver en imágenes, la lluvia ingresa en el edificio, lo que imposibilita dar clases en estas condiciones. El agua también está afectando las instalaciones eléctricas con su consiguiente peligro. El equipo de dirección hoy elaboró un comunicado solicitando a los padres o responsables de los alumnos que puedan y quieran hacerlo, retiren a sus hijos de las aulas. El techo de la infraestructura del localiceal tiene varias roturas y cuenta aún hoy en día con chapas de dolmenit que deberían reemplazarse a la brevedad. Al comienzo del año lectivo, los padres de los alumnos que concurren a este centro de estudio firmaron un documento para ser elevado a las autoridades de la educación donde se planteaba esta problemática.